Dios nos bendiga hermano, Dios nos bendiga Vaya conmigo al libro de Mateo capítulo 15 Vaya conmigo a la altura del verso 20, vamos a leer unos cuantos versos bíblicos La letra dice así, por ser palabra de Dios, se lee bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón Y aquí una mujer cananea, que había salido de aquella región Clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mi hija Es gravemente atormentada por un demonio Pero Jesús no le respondió palabra Entonces acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo Despídela, pues da voce tras nosotros Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a la oveja perdida de la casa de Israel Alabanza Ahora quiero que levante su mano al cielo Vamos a dar gracias a Dios por las palabras en esta noche La cual Dios nos ha permitido leer Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia Gracias por tu grandeza, Dios mío Gracias porque no has dado la vida Gracias porque no has permitido estar aquí en esta noche, Dios mío En esta noche, en el nombre poderoso de Jesús Una vez más te pido, Dios del cielo Espíritu Santo, convence las armas de pecado Toca los corazones, libertad que está cautivo Dios del cielo, en el nombre de Jesús te lo pido, Señor Que tus palabras puedan alcanzar a los perdidos Que los enfermos sean sanados Que los endemoniados sean libres Lo que tengas dado por los espíritus mundos Que cada espíritu mundos abandone los cuerpos En esta noche, Dios amado En el nombre poderoso de Jesús Por el poder de tu palabra, Dios amado Cancelamos todo plan del diablo Todo plan satánico En el nombre poderoso de Jesús De Nazaret Todo lo que se oponga En contra de tu palabra En esta noche, Dios amado Los reprendemos En el nombre de Jesús Amén Pueden sentarse Hay poderes de Jesús Cristo vino por los perdidos Entonces quiero predicar con el tema En busca de los perdidos Hay poderes de Jesús Oiga bien, ese es el tema En busca de los perdidos Se ha Cristo glorificado Sabe, por muchos años Hemos estado predicando Aún de esta cita bíblica De la mujer sirofenicia Que se conoce como La mujer cananea también Pero hay algo que me llama mucho la atención En este pasaje bíblico Nosotros leímos El verso 21 en adelante De Mateo capítulo 15 Pero cuando usted analiza Este capítulo Si usted se va al capítulo 15 Del libro de Mateo Me impresiona Me llama mucho la atención Lo que Mateo escribe aquí Alabado ser cordero de Dios Mateo conocido como Levi Alguien que fue llamado por Jesús Uno de los doce Que en un momento determinado Jesús los llamó Alabado ser cordero de Dios Lo que Mateo está escribiendo aquí Fue lo mismo que dijo Jesús Todos nosotros sabemos Que toda la letra Que está en rojo En la Biblia Ya entendemos Sabemos que fueron habladas Por el Señor Ahora vamos a ser cordero de Dios Entonces cuando usted se va Al libro de Mateo Capítulo 15 En el capítulo 15 ¿Sabes cómo yo le llamo Este capítulo? El diagnóstico del corazón Del hombre ¿Por qué el diagnóstico Del corazón del hombre? Porque hay un diagnóstico El cual Jesús da aquí ¿Cómo así predicador? Explícame esto Lo que pasa es que En el capítulo 15 Me llama mucho la atención Había una controversia Con los escribas Con los fariseos Y es que perseguía mucho a Jesús Alabado ser cordero de Dios Pero en un momento determinado Esta gente confrontaron a Jesús Enfrontaron a Jesús Y lo enfrentaron de una manera tal Que le dijeron a Jesús ¿Por qué tus discípulos comen padre? Y no se lavan la mano En poca palabra ¿Por qué ellos comen con la mano sucia? ¿Por qué no se lavan la mano? Porque había una tradición Había una costumbre Que el que iba a comer Primero tenía que lavarse la mano Alabado ser cordero de Dios Dame el aplauso al Padre Al Hijo Al Espíritu Santo Como esa era una costumbre De que había que lavarse la mano Lo que me llama mucho la atención Que estos escribas Que confrontaron al Señor Y le dieron esta palabra Jesús le dijo a ellos No todo lo que entra al hombre Contamina al hombre En poca palabra No todo lo que entra por la boca Contamina al hombre Sino lo que sale del hombre Jesús aquí comienza a hablar acerca De los alimentos Dice que lo que entra por la boca No contamina Alabado ser Señor Y cuando usted sigue analizando Las escrituras Se da cuenta que Jesús le dice Alabado ser cordero de Dios Que es lo que contamina al hombre Pero cuando Cristo dijo esta palabra Lo dijo tratando de hacer Los alimentos limpios Alabado ser cordero de Dios Y aquí donde él da El neandótico del hombre Cuando dice Porque lo que sale del hombre Entonces se va directamente al corazón Y le da el diagnóstico del corazón Porque dice del corazón Salen los hurtos Salen los malos pensamientos Salen los homicidios Salen adulterios Salen las formicaciones Alabado ser cordero de Dios Y eso es lo que contamina al hombre Bendito ser cordero de Dios Entonces cuando usted hace un análisis Usted se da cuenta Que cuando una gente Maquina algo Maquina un mal O hace algo Lo saca de aquí del corazón Dice que de aquí salen los homicidios Y aquí salen los cultos La blasfemia Los robos Alabado ser cordero de Dios Toda esta cosa Es lo que contamina al hombre Bendito ser cordero de Dios Entonces después que Jesús Le da este diagnóstico Me llama mucho la atención Ya en el verso 21 Pasando a otra historia Me impresiona que Jesús va caminando Y como Jesús va caminando Allí apareció una mujer Sinofenicia Que tenía un hijo Que estaba siendo Atormentado por un espíritu Por un demonio Alabado ser cordero de Dios Esta mujer Sinofenicia Anhelaba un milagro de Dios Esta mujer Sinofenicia Ella pensaba Que el grito de la gloria Podía libertarle a su hijo Que el grito de la gloria Podía echarle fuera Ese espíritu Que tenía su hijo Oh, gloria al cordero Y por eso es que esta mujer Cuando Jesús va pasando Por aquel lugar Analice como esta mujer Llamó a Jesús Me encuentro Con otra persona Que tenía problema Y que era ciego De nacimiento Y como esta mujer Llamó a Jesús Así lo llamó esta persona Estamos hablando De Bartimeo Todos sabemos Que cuando Jesús Iba pasando Bartimeo Clamó Y gritó Diciendo Jesús Hijo de David Ten misericordia De mí Alabanza ¿Sabes algo? Como Bartimeo Llama a Jesús Y lo llama Hijo de David Así me muestra Esta mujer Sinofenicia Cuando se da cuenta Que Jesús va pasando Esta mujer Lanza un grito Y dice Jesús Hijo de David Ten misericordia De mí Alabanza Pero esta mujer Comenzó a aclamar Cuando yo analizo Este pasaje bíblico Para una persona Llamó a Jesús Y decirle Hijo de David Tenía que conocer Vienmente El linaje El linaje De donde venía Jesús Tenía que conocer Que él pertenecía Al linaje de David Porque todos sabemos Según la escritura Que Cristo Jesús El Hijo de Dios El que padeció Como hombre El que sufrió Como hombre El que dejó Sus tronos De gloria Para entrar En el vientre De una virgen Y luego nacer Luego crecer Alabados El cordero De Dios Tuvo que sufrir Tuvo que padecer Pero este que era El Hijo de Dios Alabados El cordero Santo Por eso usted va a encontrar Donde dice Que él envió A su Hijo Amado A morir En una cruz Pero este Jesús Que dejó Sus tronos De gloria Alabados El cordero De Dios Según la escritura En la tierra Tuvo una familia Terrenal Todos sabemos Que él venía De arriba Todos sabemos Que es el Hijo De Dios Alabados El cordero De Dios Pero todos sabemos Que tuvo que sujetarse A una familia Alabados El cordero De Dios Creció En un hogar Tuvo un hogar Alabados El cordero Santo Todos sabemos Que cuando él Iba creciendo Que se quedó En aquel lugar En aquella fiesta Que se le quedó Tres días A su padre José y a María Cuando se le volvieron A buscarla Me llama mucho La atención La pregunta Que le dijo María Me dijo Hijo ¿Por qué no ha hecho así? Te he estado buscando Algo que me llama Mucho la atención Que le dijo A esta mujer ¿Por qué me buscáis? No sabéis Que en los negocios De mi padre Me es necesario Estar Alabado ser El cordero De Dios En poca palabra ¿Por qué me buscas? No ves que estoy En los negocios De mi padre Y en los negocios De mi padre Ahí me conviene Estar Oh Dios Amigo Espíritu Santo ¿Sabes algo? Quizá usted se preguntaría ¿Fues una ofensa? Esta para María ¿Fues una ofensa? Esta para José No No lo vieron Como una Ofensa Quizá no entendieron El lenguaje Pero cuando Jesús Le decía En los negocios De mi padre Me conviene Estar Yo me imagino Que quizá José dijo ¿Y qué negocio Tengo yo aquí en la tierra? Si yo lo que soy Un carpintero ¿Y cómo viene Y me dice Que es necesario Estar en mi negocio? Si apenas Lo que soy Es carpintero No, 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 no De eso no era Que Jesús Le estaba hablando Jesús le estaba hablando Del negocio celestial El negocio De su padre Porque él vino A cumplir Una misión Y era necesario Que él cumpla Esa misión Alabado sea El Cordero de Dios Pero lo que me llama Mucho la atención Que aunque Él le dijo Esta palabra Pero se sometió A esta familia Dice que Él se levantó Y se fue Con ellos ¿Qué fue lo que hizo? Se levantó Y se fue Con ellos Pero le dijo La verdad Le dijo En los negocios De mi padre Me conviene Estar Trabalándonos En este tiempo Al siglo XXI ¿Qué usted cree Que haría Un hijo Que esté metido En una fiesta En la fiesta Que estaba Jesús Todos sabemos Que tipo de fiesta Era esa La que hacía Manuel Todos lo saben Como costumbre Pero Imagínese usted En este siglo XXI Que vaya una madre A buscar un hijo Que esté en una fiesta ¿Qué usted cree Que le va a decir El hijo? Mamá Váyese Que estoy En los negocios De mi padre ¿Qué usted cree Que le va a decir así? Le voy a decir Como le dice El hijo Mamá ¿Qué le pasa? ¿Qué usted hace aquí? Debe banda Suéltame en banda Mamá Esta no son hora De usted Están aquí Váyese Para la casa Hijo Usted viene a buscar Mamá Que me dé banda Ah Ah Pues un camión Es un motor Y le va a cambiar La banda Ah La vanza Va a comenzar A refunfuñar Como se dice Como buen dominicano Y va a faltar El respeto A su padre Va a faltar El respeto A su madre Jesús aquí No le faltó El respeto A José Jesús aquí No le faltó El respeto A María Jesús le dijo Lo que tenía Que decirle En altura Sin ofenderle Alabado Bendito sea el cordero Este Dios Porque estaba cumpliendo La misión De su padre Alabanza Pero luego Se levantó Y se fue Con hecha Bendito sea el cordero Este Dios Entonces Analizándolo Desde un punto de vista A eso vino el maestro Bendito sea el cordero Este Dios Entonces Esta mujer Si lo felicia Lo llama Y le dice Jesús Hijo de David Ten misericordia De mi Alabanza Ten misericordia Mi hija Atormentada Mi hijo atormentada Por un demor Ese era el problema Que tenía esta mujer Pero Deténgase a leerlo El texto bíblico Pacíficamente Usted va a leer Y va a hacer un esto Mientras la mujer Listaba Mientras la mujer Clamaba La Biblia dice Que Jesús Estaba en silencio Jesús la ignoró Jesús no le hizo caso Jesús no le prestó atención Jesús siguió como que No era con él Pero la mujer Clamaba Y gritaba De voz en cuello Jesús Hijo de David Ten misericordia Los discípulos Que están con Jesús Que iban con Jesús Parece que aprovecharon Esta coyuntura El maestro está ignorando Esa mujer El maestro Ni caso Le está haciendo El maestro No le interesa Que ella esté voceando Y aprovecharon Y aprovecharon Esa coyuntura Para acercarse a Jesús Y decirle Despídela Señor Despídela Que da voce Despídela Porque ellos ven Que Jesús la está ignorando Y no le está haciendo caso A lo mejor ellos dicen Como el maestro La está ignorando Déjame decirle Que la despida Si Jesús la hubiese querido Despídela Despídela Ellos no tienen que decirle Que la despida Ahora cuando Jesús Hace silencio Y la ignora Ya Jesús sabía Lo que los discípulos Le iban a decir Ya Jesús sabía Que los discípulos Le iban a decir Despídela Alabanza Cuando ellos se acercan A Jesús Y le dicen Despídela Que das voce Vamos a ver La respuesta de Jesús La respuesta de Jesús Es esta En poca palabra Déjala No soy enviado Sino A la oveja perdida De la casa de Israel Alabanza Yo se lo voy a dejar De estar Le iban a su casa Detenidamente A ver Que es lo que Jesús Le está diciendo Se lo voy a repetir De nuevo Que fue lo que el dijo Cuando le dijeron Despídela El le dice Déjala No soy enviado Sino A la oveja perdida De la casa de Israel Alabado sea el coñero De Dios Lo que Jesús Le está diciendo A ellos Es Déjala Porque yo he sido enviado Por la oveja perdida De la casa de Israel Lo que Jesús Le está diciendo A ellos Aunque tú veas Que yo no le haga caso Esta mujer Es una oveja perdida Y pertenece A la casa de Israel Y yo vengo Por lo perdido A gloriar Corderos Alabado sea el coñero De Dios Sacristo glorificado Como el Hijo del Hombre Vino a buscar Y a salvar Lo que se había perdido Alabanza Por eso le dijo Esta palabra Pero analizándolo Desde un punto de vista Había problemas Con los cirofenicios Prepotente Orgulloso Creían en su fortuna En su riqueza Alabanza Se creían lo más Hay poder en Jesús Se creían que estaba más alto Que todo el mundo Oh, gloriar coltera Entonces Jesús Conociendo esto Jesús quiere hacer algo Con esta mujer Para que esta mujer Tenga un quebrantamiento Para que esta mujer Venga En son de humillación Alabado sea el coñero De Dios Por eso es que usted Va a encontrar En la Biblia Que cuando ella Se acerca Y le dice a Jesús El problema Por el cual Está enfrentando Su hijo Que es atormentado Por un demonio Por un espíritu Ella le dice eso a Jesús Como para que Jesús Vaya corriendo Y divierte a su hijo Pero sabe Que le dijo Jesús Mujer No está bien Tomar el pan De los hijos Y echarlo A los perrichos Yo se lo voy a repetir Lo que Jesús le dijo Jesús le dijo Cuando ella le rogó Que sanase a su hijo Que libertase a su hijo Jesús le dice Mujer No está bien Tomar el pan De los hijos Y echarlo A los perrillos Ay Dios mío Se lo voy a dejar De tarea Para que usted piense Que era lo que Jesús Le estaba diciendo Echarlo a los perrillos Mira un perrillo Donde está mañando El rabito ahí Que fue lo que Jesús Le dijo No está bien Tomar el pan De los hijos Y echarlo a los perrillos Esto era una ofensa Para esa mujer Si no felicia A la balsa Pero Podemos ver Que la mujer Sabía Destrás de quien Andaba Sabía A quien le estaba Clamando Sabía A quien le estaba Pidiendo ese favor Ese milagro A la balsa Que pasó Aquí con esta mujer Se fue Y dio la espalda Ay oye lo que me dijo Que no está bien Tomar el pan De los hijos Echarlo a los perrillos Me voy Fue lo que hizo No La mujer Se acerca A Jesús Una vez más Y le dice Si señor Pero aún Los perrillos Comen De la migaja De la mesa Que cae De su amo De la migaja De la mesa De su amo Ellos comen Señor ¿Sabe que me impresiona? Que cuando esta mujer Dijo esa palabra Jesús le dijo a ella Oh mujer Grande es tu fe Haz la balsa Grande es tu fe Haz la balsa Vente por esta palabra Tu hijo será sano Haz la balsa ¿Sabes algo? Lo que yo estoy mirando aquí Es que Jesús no tuvo que ir A reprender ese demonio Jesús no tuvo que ir A poner mano A decirle Estar fuera Estar fuera No, 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 no ¿Sabes algo? Jesús caminó aquí Con la fe De ella Jesús le dijo Mujer Grande es tu fe Por esta palabra Vete mujer El demonio ha salido De tu hijo Alabado ser Cordero de Dios Y al instante Aquel Aquel muchacho Fue libre Bendito ser Cordero de Dios Hubo una liberación En el muchacho Y hubo una liberación En la mujer En la silenicia Alabado ser Cordero de Dios Porque el vino a buscar Y a salvar Lo que se había perdido Bendito ser Cordero Santo Por eso Cuando leo la Biblia Me doy cuenta Que verdaderamente El vino por lo perdido Oiga lo que el dijo En un momento determinado Jesús dijo Que hombre Que teniendo Cien ovejas Si pierde una No deja La noventa y nueve En el corral Y se va Detrás De la que se Había perdido Escucha esto Jesús está hablando En esta palabra De un hombre Que tenga cien ovejas Si se le sale Una del corral Dice que Él deja La noventa y nueve En el corral Y él muestra Más preocupación Por la que se salió Del corral La vanza Porque va camino A la perdición La que está En el corral Está segura Gloria al Cordero Y Jesús dice En esta parábola Que cuando ese hombre Sale a buscar Esta oveja Cuando la encuentra Dice que se la echa Al cuello A la vanza Y llega gozoso Reúne su vecino Sus amigos Y dice Gozado Alegrado Regocijado Porque esta es Mi oveja Que se había perdido Y eso Provoca Que haya fiesta Alabados El Cordero De Dios ¿Sabes algo? Esto sucede Cuando alguien Viene a los caminos Del Señor Cuando alguien Rehusa Como una oveja Acotarse Se presionaba Alabados El Cordero De Dios Hay gente Que rezaba Alabados El Cordero Santo Quizá hay gente Que hablaban Con los muñecos Antes de acotarse Hoy no hablan Con los muñecos Hoy hablan Con Dios Porque han conocido Al Dios Al Dios Al Dios De Abraham Al Dios De Isaac Al Dios De Jacob Al Invencible Al que nunca Ha perdido una guerra Al que nunca Ha perdido una batalla ¡Osa arriba Zeta Arriba Cota Johnson No hay necesidad De otra cosa Alabados El Cordero De Dios Ahora hablamos ¿Sabes con quién? Con Dios Predicador ¿Cómo se habla Con Dios? Bueno Eso es un poco Complicado Para explicártelo Pero explíqueme Predicador ¿Cómo se habla Con Dios? Bueno Voy a comenzar Contigo Para darte La explicación Explícame Tú a mí Primero ¿Cómo tú Hablas con un muñeco Que lo hizo un hombre? Que le pintó Dos brazos Le pintó Dos ojos Le pintó Una boca Le hizo Dos pies Le puso Dos orejotas Ahí Le puso Dos ojos Con un pincel Dime ¿Cómo tú Te potras De rodillas Hablar con ese cuadro A presentarle Alguna petición Primero dime ¿Qué te ha dicho El cuadro? Dime si el cuadro Te ha dicho No vemos en tal lugar Dime si el cuadro Te ha dicho Hablamos tal día Dime si el cuadro Te ha dicho Yo te daré Lo que me pida No El cuadro Es mudo El cuadro No habla Bueno predicador Y también El cuadro No habla Y Dios ¿Cómo habla? Bueno La Biblia dice En el libro Dice a ella He aquí Que no se ha cortado La mano de Jehová Para salvar Ni se ha grabado Su oído Para huir Ah predicador Usted me está diciendo Que él escucha Que él habla Él responde Bueno ¿Cómo usted me lo explica Predicador? Bueno Eso está fácil de explicar Hubo alguien Que él le prometió Mucha cosa Y después Comenzó a pasar Por un proceso Y se vio A tener el calabozo En la cárcel Metido más allá Adentro ¿Quién predicador? Un profeta Llamado Jeremia Treinta y tres Verso tres En ese momento Dios le visitó Y le dijo Clama a mí Y yo te responderé Y te enseñaré Cosa grande Y oculta Que tú no conoces Alabanza Ah Así sencillamente Él habla Sí Así sencillamente Él habla Y más cuando quiere Manifestar su gloria A través de alguien Alabanza ¿Sabes algo? Todo Lo que desciende De Abraham Entonces Tiene que ver con la fe Como te decía anoche Alabado ser Cordero de Dios Y al mismo Abraham Él le dijo Sal de tu tierra Y de tu parentera Alabanza Al mismo Moisés Él le dijo Sube al monte Y hablaré contigo Bendito ser Cordero de Dios O sea que Dios habla O sea que Dios revela Alabado ser Cordero santo Y fue el predicador Eso fue en aquello tiempo No, 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 no En este tiempo Todavía Él sigue hablando Todavía Él sigue revelando Alabado ser Cordero de Dios Dios nos ha cambiado Sacristo glorificado Por eso cuando nosotros Nos botramos de rodillas Hablar con Él Aunque no lo vemos Pero lo sentimos Sentimos su presencia Sacristo 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 Sentimos como Él está ahí A nuestro lado Bendito ser Cordero de Dios Y no metemos En una fe Algo sobrenatural Sabemos que Él no está Escuchando Bendito ser Cordero de Dios Ser Cristo glorificado Alabado Sabes algo Jesús Cuando andaba En su ministerio ¿Sabe Que dijo Jesús Bienaventurado Aquello Que no vieron Y creyeron Alabanza Jesús sabía Que había Un remanente Que iba a creer Sin verlo ¿Sabes algo? Jesús le dijo A su discípulo A los apóstoles Le dijo Mucho Desear Ver Lo que ustedes vieron Alabanza Oír Lo que ustedes Han oído Hablar Lo que ustedes Han hablado Alabanza ¿Sabes que me impresiona? Mis amados Bendito ser Cordero de Dios Sea Cristo glorificado ¿Sabes que es lo que Me impresiona? Mis amados Que Cristo está hablando De gente que Profetizaron Alabado ser Cordero de Dios Gente que Hablaron De Él Y no lo vieron Bendito ser Cordero santo Y está hablando De alguien O Gloria Cordero Que iba a hablar De Él Sin verla Bendito sea La gloria De Dios A su nombre Sea la gloria Anda Revasaya Manténla Como yo En iglesia Sin esta noche Sea Cristo glorificado A su nombre Sea la gloria Cristo vino Por lo perdido El Hijo del Hombre Vino a buscar Y a salvar Lo que se había perdido Alabanza Sea la gloria De Dios Sea Cristo glorificado En esta noche Es necesario Que conozca El Cristo de la gloria Deme el aplauso Al Padre Hijo del Espíritu Santo Siéntate pa' allí Que no quiero guardar De espalda atrás Allá Santo sea Jesús Él vino Por lo perdido A el poder De Jesús A buscar Y a salvar Lo que se había perdido Yo le voy a decir algo Mire la victoria Es que yo tuve Una noche Cuando yo predico En un lugar Y llego a mi casa Me compite Dar más rodillas Porque cuando usted ve Que pasan al mal A los pies de Cristo Le voy a decir ¿Cuál es la misión De Satanás Que el Señor Lo depende En una campaña? Evitar Que los enfermos Se han sanado Evitar Que la persona Reconozca a Jesús Que conozcan a Cristo Y cuando las almas Vienen a Cristo A Él le molesta eso Santo sea Jesús Le molesta eso Por eso en esta noche Es necesario Que todo el que está Escuchando Todo el que está Oyendo Reconozca Que solamente Jesús Es la respuesta Esta mujer Si no felicia Me imagino yo Cómo se sintió Después que Jesús Hizo esto Con ella Alabado sea el Cordero de Dios Que libertó Su Hijo Sacristo glorificada Porque es una evidencia Es una señal ¿Sabe por qué? Le voy a comprobar Por la palabra Que Él vino a buscar Y a salvar Lo que se había perdido Oiga cómo se lo compruebo Por la Biblia En un momento determinado En este mismo capítulo O sea en este mismo libro Cuando Jesús llama A Mateo Conocido como Levi Jesús llega a un lugar En este lugar Jesús se sienta Con publicanos Y pecadores Se levantaron Los fariseos Cuestionaron a Jesús Porque Él estaba Con los publicanos Y pescadores Hay una palabra Que le dijo Jesús Los sanos No tienen necesidad De médico Y pueden aprender Lo que significa Misericordia Quiero Y no sacrificio Porque no He venido a llamar A justo Si no A pecadores Al arrepentimiento ¿Dónde está justo? ¡Justo! ¡Justo! ¡Me está escuchando! Parece que justo No escucha ¿Qué fue lo que dijo? No he venido A llamar a justo Si no A pecadores Al arrepentimiento Aquí voy Yo soy un santo Dicen mucho Yo no tengo pecado Como me decía uno En una campaña Por aquí Cerca por aquí Y yo creo que Y yo creo que Todo el que vive En pueblo No conoce Esa historia Él se encargaba De agarrarla Lo impío Lo sacaba De un colmato Y lo llevaba Para que se convierta Y yo creí Dios me dijo Lo que le iba a decir ¿Qué le dije? Digo Mira El que siembra Una mata de plátano De cosecha No Digo No os engañéis Dios no puede ser Burlado Lo que el hombre Sembrare Eso segará Y usted conoce La historia Usted sabe ya Que el hombre Murió en esa semana Usted sabe De lo que le estoy hablando Porque al otro día Cuando fui a la campaña Ya él estaba en coma Ese mismo día En la madrugada Le dio algo Que le reventó Todo lo vaso Capilar del cuerpo Y así murió Alabado sea El cordero de Dios ¿Sabe por qué? Porque Dios No puede ser Burlado Alabado sea El cordero santo Dios le da Oportunidad Al ser humano Para que el ser humano Se arrepienta Alabado sea El cordero de Dios Lo que Jesús hizo Con esta mujer Con la sido Felicia Fue tratando De llevarla A un quebrantamiento Para que ella Trate de reconocer A Jesús Pero nadie Puede decir Que no tiene pecado La Biblia dice Aunque te laves Con lejía Y a montones Jabón sobre tu cabeza La mancha De tu pecado Permanecerá Delante de mí Dice el Señor Alabado sea El cordero de Dios Y como te decía Anoche Mis amados Hay oportunidad Alabado sea El cordero santo Hay oportunidad Para los vivos No es para los muertos Alabado sea El cordero de Dios Esta campaña Se está dando Para que tú Te salve amigo Necesita la salvación Cristo vino Por lo perdido Predicador y yo Estoy perdido Tú estás perdido Hasta que no te encuentres Con Jesús Cuando te encuentres Con Jesús Encontrará El verdadero camino El que te llevará A la gloria Alabado sea el cordero de Dios El que te llevará A la vida eterna Sacristo glorificado Cuando te encuentres Con Él Ahí entonces Oh gloria al cordero Puede decir Que te en el camino Correcto Sabes La Biblia dice Que como puede Un ciego Guiar A otro ciego Ambos caerán En el ocho En el mismo ocho Y yo le voy a decir algo Quiero hablar con la iglesia Iglesia Es necesario que haga Tu trabajo Que tu trabajo Lo que te corresponde No deje que lo haga otro Jamás en la vida Ahora ¿Cuál es el trabajo Que a ti te corresponde Como iglesia? Llevarle la palabra A lo borracho A lo adúltero A lo fornicario A lo drogadicto Lesbiana Prostituta Homosexual Haz todo pecador Háblale de Jesús Dile que Cristo Es la respuesta Dile que Cristo Es la solución Dile que fuera de Él No hay nada Que buscar Alabado sea el cordero De Dios Dile que hasta que la gente No tiene un encuentro Con Cristo Su vida jamás Podrá ser transformada Alabado sea el cordero De Dios Porque algo que yo quiero Que usted entienda Todo ser humano No sabe cuándo nació Pero nadie sabe Cuándo vas a morir Y vea cómo está el mundo Hoy Yo estaba mirando Un programa A mí me encanta ver noticias Siempre veo la noticia Siempre veo la noticia de la 2 Cuando estoy en mi casa Y Yo veía algo Que decía Michael Miguel Y cuando Él lo dijo Tire un brinco Y me paré Cogí un bolígrafo Y lo apunté Para que no se me olvide Vamos a ver ¿Qué fue lo que dijo Maico Miguel Maico Miguel Maico Miguel Si aquí está 68 mil 300 personas Fueron a la actividad De telemico Oiga 68 mil 300 personas ¿Qué hablábamos anoche? ¿Qué actividad cristiana Reúne 68 mil 300 personas? Aquí Dígame cuál Ni siquiera la batalla De la fe 68 mil 300 personas Eso indica Que el mundo Está Perdido Hasta que no se encuentre Con Jesús Hasta que no arregle Su vida con Dios Esta mujer Jamás La sinofericia Jamás Le dio la espalda A Jesús Amelabas Un milagro Sabía Que Jesús Podía hacerlo Ahora ¿Sabe cuál es La esperanza De la iglesia? Sabemos Que Cristo Puede hacerlo Sabemos Que Dios Pronto Alabamos El cordero De Dios Dará la orden Sonará la trompeta Seguirá La iglesia Alabamos El Señor Cuente Lo que cuente Que estamos Esperando A Jesús Por encima De toda la cosa Alabamos El cordero Santo Ahora Bien Para nadie Es un secreto Jesús Dijo Lo que iba A suceder Para esto Tiempo Que dijo Jesús Que iba A suceder Bueno Dijo Que se iban A levantar Falso Profeta Falso Cristo Ya se han levantado Muchos Falso Profeta Muchos Falso Jesucristo Alabanza Hoy Leía Un capítulo En la Biblia Yo decía Dios mío Pero como está La gente Y lo leía En la ley Y entonces Me fui a la gracia Y en la gracia Encontré Maldición También Como esto Si Jesús Representa La gracia Como que encontró Maldición Encontré Maldición Y el capítulo Que leía Donde dice Maldito Todo aquel Que se ayuntare Con boche Y todo el pueblo Dirá Amén Maldito Todo aquel Que tomare La mujer De su padre Y todo el pueblo Dirá Amén Maldito Todo aquel Que viviera Con su hermana Y todo el pueblo Dirá Amén Maldito Todo aquel Que viviera Con su suegra Y todo el pueblo Dirá Amén Santo sea Jesús Pero cuando yo leí esto Que estaba en la ley Digo Ah pero esto está pasando En este tiempo También Maldito Todo aquel Que se levantara Con su hermano Que matara a su hermano Entonces Había gente Que estaban Puesto Para confirmar Esa maldición Y todo el pueblo Tenía que decir Amén O sea que era válido Ante Dios Entonces Cuando yo hago un análisis Para estos tiempos Vean Como está la sociedad Como está la humanidad Los jóvenes Con los pantalones Aca abajo Caminando Modelando Mandando cuadros Usted le presenta a Cristo No No estoy en eso ahora Oiga como le llaman a esto Eso Y Dios tratando con el ser humano Dios dándole una oportunidad Porque la misericordia de Dios Es tan grande Que Él no quiere que usted se pierda Él lo que quiere es que usted se salve Porque Dios lo hizo el infierno Para el ser humano Dios hizo el infierno Para Satanás y su demonio Lamentablemente Por causa del pecado Y la desobediencia El hombre escogerá Aquel lugar Pero la gente no quiere entender eso Saben Me llama mucho la atención Que Jesús En su ministerio Al campesino Le habló como campesino Para que entienda A todo aquel Que era estudiado Le habló en su profesión Pero Él le hablaba a la gente Para que entienda En este tiempo Dios le está hablando a la gente Para que entienda Pero hay un problema Yo me voy a trasladar Casi estoy terminando A 19 años atrás Que fue cuando vine a Cristo Los que son más viejos Trasladense mucho más atrás Pero por qué me he trasladado A 19 años atrás Todo el que salía a campaña Salía a campaña Con espíritu de campaña Todo el que salía a campaña Salía con espíritu de campaña Ahora si no hay una revolución Que la gente tenga que estar Empantado Porque quizás saliendo danzando Y no va a tumbar de la silla Pero si no De lo contrario Antes la gente salía a la campaña Y tenía Su cuerpo en la campaña Su mente en la campaña Conectado en la campaña En todo lo que se estaba hablando Hoy la gente va a la campaña Y desde que lleva 20 o 30 minutos sentado Su mente se va a su casa Alabados Ser cordero de Dios Ya no quieren estar en la campaña Bendito ser cordero santo Y sabe algo Yo analizaba algo hoy Yo le preguntaba a una señora Que vi al reloj Y dije Pero son las 7 Hablaba con una hermana Y casi mente el sol afuera Bendito ser cordero de Dios Mis amados Esto se está acabando Hay una evidencia Hay una señal La gente tiene que venir a Cristo La gente tiene que acudir a Cristo Usted tendrá que dar cuenta a Dios Alabados Ser cordero de Dios Y tú el que está sin Cristo Arre en el camino De la perdición Y el guido A buscar y a salvar Lo que se había perdido Te traigo noticias Que esta noche No todo está perdido Alabados Ser cordero de Dios Hay esperanza Para que retorne el camino Hay esperanza Para que venga Jesús Hay esperanza Para que arregle Tu vida con Cristo Quiero decirle algo A la iglesia Hay que hacer un esfuerzo Anda Reba Saca talla Porque hay que hacer un esfuerzo El diablo no quiere Que la iglesia ore Ah Samaya Un soja Ah Yo sé que usted Cuando se potra de jodilla Ya está cansado Y se quiere levantar Tiene que hacer un esfuerzo Anda Reba Acepta llanza Esto se está tornando difícil Bendito sea el cordero de Dios Es que se va a la iglesia Y solamente hay ayuno y oración Así venceremos A gloria al cordero Haz un esfuerzo Haz un esfuerzo A bacheta Reba Que esta llanza Acha 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 Anda Rebasalla Ay como es posible Que tu me vas a decir a mi Que puede durar una hora Chateando Y no puede durar una hora Orando Explícame eso Yo no lo entiendo Ahora vamos a ser cordero de Dios Hay que estar metido con Dios Y recatar la vasalla Cuando dure una hora Orando Y te levantas Acha 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 El diablo Ni siquiera te puede mirar Porque no duraste una hora Hablando Duraste una hora Hablando con Dios Osa Recosita Y un soraya Acha 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 Y por más que tu veas Cuando te levantes de ahí No te levantas igual Casi estoy terminando Estoy hablando con gente Esta noche Necesitando hablar más Sus rodillas Bendito sea el cordero de Dios Esto se está acabando Tiempo difícil Tiempo peligroso Acha 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 Si ahora poco En la cotate No siquiera cuando te despiertes En la madrugada Quédate de rodillas Quédate de rodillas Quédate de rodillas Es tiempo de clamar Es tiempo de clamar Es tiempo de clamar Anda Reba Sienta Calla Anda Clámame 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 Y como el show De Reba Samba Acha 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 Escucha la puerta De espíritu que me dice Estoy poniendo espíritu de oración En esta noche En personas que están aquí Anda Reba Sienta Cata Y alza Acha 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 Siento la gloria de Dios En esta noche Siento el poder de Dios Hay gente que lo está visitando Dios Lo está tomando Dios de una manera especial En esta noche Anda Reba Hacienda Canta Anda Pueblo Estoy hablando contigo Anda Rebe Hay algo que quiero hacer Quiero hacer Quiero hacer en tu familia Anda Rebe Siento la canta Y recatá La masaca Banda Cha 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 Anda Anda Yo escucho tu clamor No te detengas No te detengas No te detengas El diablo no quiere que tú clames El diablo no quiere que tú ores Y recatá La masaca Esa es la que hay cadena Que se va a romper Hasta rato Hasta rato Ah paquita Te vas a sacar Anda Te vas a sacar Hasta caballo Anda Anda Que tal Le va el suco Tu hume Sí Que me duele Seguro Yo no tengo que llamarte Esta noche Como tú decías Háblame Llámame A través del predicador No, 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 no Yo te estoy hablando Yo te estoy diciendo Que clames Hay cadenas Que quiero romper Anda Reba Seta Reba Solo remando Más búsqueda De ti Hasta con la cata llosa Ay, cha, 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 cha ¿Qué? Vamos Su La cata La cata La cata La cata Vale Vale Escucha esta revelación Hay gente que están aquí Anda Que tal Que se han visto Reprendiendo En persona Demonio En persona Y el demonio Le ha dicho El sueño Tú no me puedes reprender No me puedes reprender Hostia ¿Y por qué no lo puedo reprender? No Saca ¿Sabes qué es lo que pasa? Ay, saca La cata Ay, cha, cha, cha Ay, el enemigo Sabe que te ha ven cuidado Quiero que te metas Oh, saca Tuca Tuca Manda Leba Seta Leba Y Rafa Saca Para rapas Yo me estoy improvisando Anda Leba Leba Soba Leba Cuata Leba Leba Soca Rafa Seta Cota Leba Saca El cuerpo Diviere El cuerpo Del orden Hay personas Que lo levantan Ahí donde están Y Rafa Saca Que Teniente Que se Veste Una gloria Sia Ay, ya, 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 ya ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Se lo han vestido la gloria de papá en esta noche! ¡Enrocata, arriba! ¡Enrocata, arriba! ¡Enrocata, arriba! ¡Enrocata, arriba! ¡Enrocata, arriba! ¡Enrocata, yo soy de todo por la mano! ¡No te detenca, no te detenca! ¡Anda, clávame, clávame, clávame! ¡O sea, la base de Revenzó, Maravacaya! ¡Enrocata, arriba! ¡Ay, tiene que reforzar, tiene que reforzar! ¡Algo te quiero entregar, algo te quiero entregar! ¡Lifa, mancó, mandí, de cop! ¡Yan, doy, coi! ¡Yurra, katakuga! ¡Yurra, katakuga! ¡Lan, soki, mandur, min, saiká! ¡Ban, soki, mandur, min, saiká! ¡Lan, soki, mandur, min, saiká! ¡Como unión! ¡Voy a tomar una mujer, dice el Espíritu! ¡La voy a tomar, algo va a descender sobre ella! ¡Esa mujer es mi sierva, dice el Señor! ¡Pero hay un problema! ¡Que cuantas veces la levanto en la noche a clamar! ¡Mejor se tira la sábana encima! ¡Y no se tira de rodillas! ¡Anda! ¡Y la quiero de rodillas! ¡Hay algo que quiero romper! ¡Anda! ¡En tu familia! ¡Urra, katakuga! ¡Arriba! ¡Irrra, vas! ¡Agárrala por ahí! ¡Laita y seita! ¡Suéltala, sábana! ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Tírate de rodillas! ¡Tírate! ¡Tírate que quiero hablar contigo! ¡Uta, pan, saca, caputa! ¡Lista, pan, saca, cosa! ¡Tírate que quiero hablar contigo! ¡U, sa, to, jaca, ragata y alza! ¡Ata, cha, 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 cha! ¿Cómo es posible que te quede en la cama y mirando que ni siquiera tienes sueño? ¡No te levantas! ¿Qué es lo que pasa si te desprendés? ¡Para qué clave! ¡Para qué clave! ¡Para qué clave! ¡Clamame! 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 ¡Ata, cha, 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 cha! ¡Sama el Constant! a se va a jugar la coma saca andas le manda un sacado no es el hombre que te levanta sello que te levanta y camando de la linda y comanar a un sacado Quiero la iglesia en comunión Anda, yo no estoy improvisando Hay un poder que desciende en esta emplanada ahora No es el poder de Pablo Jiménez, es el poder de Dios Una vez habló Dios, no ves a un muerto que de Dios es el poder Anda, ¿quieres que te muevas o quieres más? Recibe entonces el nombre de Jesús Recibe, 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 recibe el poder de Dios Recibe, 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 recibe el poder de Dios Ahí está el poder de Dios, ahí está, se mueve, se mueve con poder Y robando, levantando aquí Siéntelo como llama, siéntelo como fuego Siéntelo como llama, siéntelo como fuego Y camando, levantando acá No te detengas, no te detengas, no te detengas Recibe, recibe, recibe Recibe, saca, levantando aquí Abaceta, lima, cuba, nada Ay, he tratado contigo y sigo tratando Que lo que te pasa, que lo que te pasa No te puede detener Anda, rebasoba y aun sacaya ¿Qué te pasa? No ha sido llamado por el hombre Ha sido llamado por el Eterno El Todopoderoso Espíritu Santo De Dios Quiero que me traiga esa persona aquí ahora Esa persona Que se vio apartada fuera de los caminos del Señor Pero que pudo entender Que fuera de ti no hay nada que buscar Y pudo entender Que simplemente era un sueño Una revelación Anda, rebansa, catawa Y clamó y dijo Gracias Señor Es solo un sueño Busca, abanza, catayanza Lica y soquea Es que hay un espíritu de descarriamiento Que te está pisando los talones Pero yo no te llamé para que te apalte Yo te llamé para que siga Para que siga Para que avance Para que no te detenga Lista y comajana El enemigo te quiso ministrar Solo dite gracia Porque viste que era simplemente un sueño Lo que pasa es Que hay un espíritu Recuerda, recuerda Que cuando alguien viene a mí Anda Sale un espíritu inmundo Pero que ese espíritu inmundo Anda por lugares secos Buscando donde posar Y muchas veces va y visita su casa De donde salió Te ha estado visitando En estos últimos días Ese espíritu El cual salió de ti Pero no ha podido entrar Porque la casa está ocupada Todavía hay espíritu santo Él no puede entrar Aunque al saco Hasta rescatos Hay una cobertura Hay algo en ti Él no puede entrar Él no puede entrar Anda, anda No dudes de lo que te he prometido No dudes de lo que te ha dicho Yo lo cumpliré Anda siempre Rebanzaya O saco A cuantarra Atacabanzakaya A cha 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 Intenso que Anda quitar la vacancia Anda Y no me agradó Lo que me dijiste Me dijiste Señor Me equivoqué Me equivoqué Tú no te he equivocado Yo sé lo que hice Tú no te he equivocado La vasaca Atacabanzakaya Anda la vasaca A cha 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 Anda Rebanzakaya Anda Anda El samaya El más fuerte Sobrecheve El más débil Oh tranquila Hija mía Hay sobretipos algo grande Anda No eres cualquier cosa Anda Le vasaba Y ansa Recuérdate Donde estaba Anda Aquí está Le vasota Manina No manica Manzakaya Veo Veo Le vasama Y ansa Catarraba Veo Dos manos Gigantes Que posan En su espalda Ahora Wow Dios mío Ah Cha 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 Así como posan Esa mamá No te parda Hay una carga Que el señor viene quitando Porque él no pone carga Nadie que no pueda sobrellevar Te quito esa carga En esta noche Oh samba Rabacaya Dios sabe que hasta aquí Podías cargarla Hasta aquí Podías cargarla Soy quien te la quito Achachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach pidiendo, es para que se mueva con una señal contundente anda, quita, rebanzó cataya, anda, el que me busca me haya, sígueme buscando yo sé lo que está buscando, anda está involucrada en lo espiritual, está buscando lo espiritual anda, pero el enemigo te ha querido detener, te ha querido detener, que no se detenga anda, rebanzaya que lo que le ha estado pidiendo está a punto de descender ya esto es punto de descender, anda, no te detenga no te detenga y racata, racata ay, lo verás, lo verás tus ojos lo verás tus ojos lo verás arriba, arriba, catayanza y camando, arriba, el sonda candaniz ay, saco, manima, el sonda, rabaco siento la gloria de tu apeña esta noche gracias, pelito santo de Dios anda, rebazaca, mansa, calla él vino por los perdidos quiero la iglesia sobre su pie en busca de los perdidos padre, gracias he predicado tu palabra en esta noche recibe toda honra recibe toda gloria en el nombre de Jesús Shanda Ramazonda saludo y Gracias.